PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo para compartir su único votante en las elecciones vascas. Se presenta una cita disfrazada de plátano porque no busca nada serio. Y evacuan la sede principal de Vox en un primer simulacro de rotura de España. Estas son las noticias más destacadas de la semana en el Mundo Today. Los ingenieros aeronáuticos reconocen ahora que las alas, alerones y motores de los aviones solo están para fardar. Dicen que así molan más y parecen como de carreras. Vas ahí, fiu, súper rápido y con los alerones es como más raca, raca. Vaya, con ese aspecto el avión parece menos un autobús de mierda que al final es lo que es y da menos bajón. Dicen los ingenieros que reconocen también que los motores de los aviones están trucados para hacer más ruido y que la peña sepa que estás pasando tú por ahí y se te quede mirando. Neutral lanza una herramienta para verificar si tu hijo es de verdad el más guapo. En su lucha contra las fake news, Neutral acaba de anunciar la herramienta Cosita Bonita que permitirá a las madres descubrir si realmente su hijo es el niño más guapo del mundo. Hasta ahora muchas abuelas iban asegurando que sus nietos serán los más guapos del mundo generando confusión y dudas entre la opinión pública. Pero a partir de ahora solo habrá un niño más guapo del mundo. Aunque primero tendrá que ser verificado por los expertos de Neutral. Papá presenta su colección de pedos otoño-invierno. Papá ha apostado por aromas intensos y persistentes este año. También por sonidos inesperados y sorprendentes. Sus despiles son largos y muchos de sus modelos se acaban cayendo de manera irremediable provocando risa e incomodidad a partes iguales. Y terminamos con una noticia sobre ciencia. Las abejas empiezan a abandonar la producción de miel para fabricar salsa barbacoa y adaptarse a las nuevas necesidades de un mercado que ahora apuesta más por el salado que por el dulce. Los insectos lamentan que defecar salsa picante no es tan agradable como defecar miel. Es normal sentirse mareado durante unos minutos tras recibir tanta información. Cuando vuelvas a encontrarte bien recuerda que encontrarás más dosis de objetividad en elmundotoday.com